hola hola amigos de mirta tv y llegamos a unos de contra viento y marea llegamos al local de la tablita del tártaro que hoy se inaugura françois nos va a contar los locales que tiene guayaquil y el que hoy estamos de mante largo como digo yo françois muchísimas gracias por la nota cuénteme gracias a usted cuénteme este es uno de los tantos locales que tiene guayaquil cuántos locales cuenta y hoy estamos de inauguración de mantel blanco como digo yo sí bueno gracias por entrevista gracias por venir estamos inaugurando este local es una una importante obra que hemos hecho es parte de los 40 locales que tenemos a nivel nacional y dentro de guayaquil específicamente el número 13 hoy por hoy estamos en nuestra versión 2.0 que es una versión mucho más dinámica mucho más alegre más juvenil y lógicamente invitar a todo el mundo para que venga a probar este nuevo concepto que es la tablita 2.0 para que vea para que deguste cuénteme cuál es la diferencia de este local a los otros por ahí me contaban que tiene pique hitos que tiene más licores cuento un poquito de eso para que toda la gente que lo ve y lo escucha por www.mirtatv.com vengan se sirvan reuniones de trabajo que se yo a la salida un aster office por ejemplo si justamente bien que me dice ese day part en realidad este concepto es nuevo tenemos picadas tenemos entradas tenemos cocteles tenemos cervezas tres tipos de cervezas tenemos promociones tres por dos party size after office ladies night hay un montón de cosas que vamos a hacer en este local que son sin duda una un refresque de marca no cierto y un hábito diferente a lo que normalmente tenía habitual en sus clientes la tablita los anteriores el after office o el ladies night que día es para que todas las chicas sepan y vengan aquí a la reunión de la tablita del tártaro si el after office es a partir de las 15 horas estamos de lunes a domingo operativos invitándoles a que vengan la parte de la noche abrimos hasta las nueve de la noche y extendidos pues el viernes y sábado y ladies night y ladies night pues vamos a comenzar con ladies night a partir del jueves de tal forma que puedan todas esas chicas que quieren disfrutar de un 2 por 1 y un 2 por 1 y una buena picada tiene que hacer aquí pues tiene que ser en la tablita en la tablita del tartar este va a ser el local que tiene el after office o todos los locales bueno la ley dis night si es una excelente pregunta nosotros mantenemos dos tipos de locales unos que son de patios de comida en los cuales pues lastimosamente no podemos hacerlo pero si otros locales que tienen salón y tienen lógicamente otro tipo de servicio que si los podemos hacer entonces más o menos tenemos unos siete locales aquí a nivel de guayaquil que vamos a poder tener ese tipo de ofertas y que bien porque imagínense uno sale de la oficina quiere tomarse su traguito un día jueves un día sábado un día viernes entonces qué mejor que la tablita del tártaro y los piqueos son unipersonales o son para varias personas es genial porque tenemos dos tipos de piqueos que son las entradas que son unipersonales y los piqueos para grupos son de 2 4 y 6 personas entonces pues hay para todos los gustos y todos los bolsillos y con amplio parqueo debemos de recalcar eso porque siempre la gente pregunta bueno y hay parqueo porque si no hay parqueo hay ciertos locales en guayaquil que son lindos y todo pero no hay parqueo sí espectacularmente alborada se caracteriza aquí en el albocentro por tener un amplio parqueo seguridad y pues ciertamente le da todo este contexto de seguridad que hoy por hoy es tan necesaria en la ciudad de guayaquil y que ciertamente es amplio también y por ende pues tiene buena ocupación para parquear su vehículo y venir en la noche y salir tranquilamente después de disfrutar de los piqueos y los traídos es importante recalcar que el recalcar la seguridad que tenemos aquí en la tablita del tártaro porque ante ante la inseguridad que se vive en guayaquil y en todo el ecuador tener la seguridad y venir a comer con tranquilidad con parqueo y con seguridad afuera del local eso ya es un privilegio pues no el traguito de la casa cuál sería me imagino que tienen algún traguito que uno dice cuál es el traguito de la casa cuando uno viene pregunta cuál sería bueno tenemos algunos que son muy muy chéveres pero por ejemplo uno ahorita yo diría el típico para acompañar las picadas y para comenzar la noche pues el famoso tinto de verano que es el que acompaña muy bien como entremez y luego tenemos una caipirinha que es el que les gusta a las nenas y a los varones pues un buen cuba libre o un mojito pues les queda bien para continuar la noche de pronto de repente un margarita el margarita bueno ese es una segunda etapa porque el tequila poquito más fuerte es más fuerte no sé pero sí sí lo vamos a lanzar bien vamos a seguir disfrutando de la noche de la tablita del tártaro está los horarios de aquí es importante que me diga de aquí del de esta tablita del tártaro porque obviamente sabemos que tablita del tártaro también hay en los malls en los centros comerciales y ese ya es otro horario sí bueno en la atención aquí es de domingo a jueves de 11 a 22 horas y de viernes a sábado de 11 a 23 horas de 11 de la mañana a 23 horas perfecto perfecto los días lunes está cerrado no los alumnos si operamos operamos de un horario de 10 a 21 horas un poquito más temprano para toda esa gente que le encantan las papitas que le encantan los las costillitas que solamente los traguitos que ya lo dijo el tinto de verano aquí franzo es la cita es aquí en la tablita del tártaro así que no se olviden vamos a estar probando la el tinto de verano que es muy recomendado ya me lo dijeron y pues ya vamos a seguir planeando todas las cosas ricas que hay aquí con cámaras de dani mera reportó para ustedes mirta cabanilla de mirta tv